¡Muy buenas guacherones! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias, aquí en vuestro canal, en este caso vídeo de mini noticias express. Ya sabéis, cuando hay una cosa así rápida que comentar, vamos para adentro. Hoy, ¿de qué vamos a hablar en este mini vídeo? Pues muy sencillo. En primer lugar, la mejor noticia que le pueden dar a un lolero, creo yo, vuelve Urf. Es Urf Random, no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho, pero es Urf. Así que, a darle caña, machacar botón y hacer así todo, todo, y reventarse la cabeza contra el teclado. Después, enderfeo al filo de la noche. El filo de la noche, ya sabéis que es un objeto que está un poquito bastante fuerte, y lo que van a hacer es bajarle el 5 en la D, ahora va a tener 55, mientras que antes tenía 60, y el cooldown antes era de 30 segundos, y ahora va a pasar a ser de 15. Con esto esperan que tenga un poquito menos de efectividad por un objeto tan roto, tan popular como este. ¿De qué os voy a hablar ahora? Pues me gustaría hablaros rápidamente de lo que vamos a subir. Vamos a subir en breve, pues, mucho Urf, porque estando en Urf, vamos a subir bastantes partidas de Urf al canal. También voy a intentar traeros vídeos editados, o sea, quiero traer más vídeos editados, más vídeos con un mejor contenido, en definitiva, que no sea simplemente, pues, partidas y en general, ¿no? Sino, por ejemplo, los vídeos editados que subo de vez en cuando, pues, que haya todavía más, y, si puede ser, con muchísimo, muchísimo, muchísima mejor calidad. Quiero que vengáis al canal y digáis, no es que de vez en cuando me encuentro si hago un gameplay que no me convence mucho y tal, no, no, no. Quiero que vídeos que veáis del canal, digáis, joder, es que me encanta, vídeos favoritos, debería ser vídeos 100 veces, ¿vale? Sé, personalmente, sé como autocrítica que hay algunos vídeos que tengo que mejorar, hay otros vídeos que sí creo que están muy, muy, muy chulos, y mi intención es que el 100% sean de esos vídeos muy, 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 muy chulos. Por mi parte, poco más que añadí, espero que este vídeo os haya gustado, esto significa también que van a volver a algunas de las series más chulas de cuando yo estaba en otro canal, así que, get high, y lo dicho, por mi parte, poco más, gracias por estar en otro lado de la pantalla, recordad, ya sabéis, like, suscripción, campanita, comentadme, y todas esas cosas, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Gracias.